Hola a todos chavales, bienvenidos a InfoS. En el día de hoy os vamos a enseñar cómo podemos hacer que nuestro dispositivo Android tenga la apariencia de un iPhone. Para poder conseguir esta increíble personalización necesitamos varias aplicaciones. En primer lugar debemos tener instalada en nuestro dispositivo Android Aptoide, ya que será en esta tienda de aplicaciones donde podremos conseguir el launcher iLauncher para poder usarlo como launcher principal de esta personalización y la aplicación iNoti para conseguir el centro de notificaciones que tiene el iPhone. Una vez descargadas estas dos aplicaciones pasaremos a la Google Play Store y descargaremos OS 8 Lock Screen y por último Apple Keyboard. Una vez tengamos estas cuatro aplicaciones en nuestro dispositivo ya podremos convertir nuestro Android en un iPhone. En primer lugar tenemos que abrir el launcher iLauncher y seleccionarlo como launcher predeterminado en nuestro dispositivo. En segundo lugar nos vamos a dirigir a la aplicación OS 8 Lock Screen. Tenemos que habilitarla y asegurarnos de que en los ajustes de nuestro dispositivo tenemos el tipo de bloqueo en ninguno. De manera opcional podemos elegir un código PIN para desbloquear nuestro dispositivo. En tercer lugar nos vamos a dirigir a Apple Keyboard. El primer paso va a ser habilitarlo en los ajustes de entrada de nuestro dispositivo. Una vez hecho esto lo seleccionamos como el teclado con el que queremos escribir y ya estará listo para funcionar. Lo último que tenemos que hacer es configurar iNoti. Para ello abriremos la aplicación y entraremos en habilitar iNoti. Lo primero que tenemos que hacer es habilitarlo en el menú de accesibilidad de nuestro dispositivo y también tenemos que darle acceso a las notificaciones que recibamos. Y con todos estos ajustes hecho ya podremos disfrutar de la apariencia de un iPhone en nuestro dispositivo Android. Antes de despedirme quiero deciros que si os ha gustado este vídeo de personalización y queréis que sigamos haciendo muchas más le deis a me gusta y dejéis un comentario al respecto con vuestra opinión o sugerencia que tengáis para las próximas personalizaciones. También te invitamos a que compartas con nosotros la personalización de tu dispositivo mediante nuestra cuenta de Twitter arroba info es. Bueno chavales esto ha sido todo por el vídeo de hoy nos vemos en el próximo chao.